Hola, buenas tardes. Hoy nos dirigimos a visitar el parque temático navideño de Torrejón de Arroz. Nos vamos a los 30 vecinos de la localidad, de Alameda de la Sacra, a pasar la tarde y pasar parte de la noche. Los vecinos del pueblo visitan todos. Y tenemos todos en un autobús, que dentro de unos 10 minutos se hará presencia aquí en la parada. Nos vamos para portar a Parado de Torrejón. Bueno, pues ya estamos montados, así que esperando que el señor chofer arranque para irnos. ¿Va a pasar? No veo a tal vez esta mujer me sacó. Me veo yo, pero se habrán montado. Antes de decir a todo el mundo. Vamos patria, llegamos. ¿Cómo que se siente con la sal? No, no, no. y ahora estáis bueno pues ya hemos llegado aquí a Torrejón de Ardó ahora aquí los primeros que hemos encontrado aquí a un papá de él y ahora una fuente con unos bonitos delfines a ver vamos para allá bueno pues aquí como pueden ver vamos a grabar hay varias tiendas Churrería casetas para motivos navideños gorro nacimientos papá noeles patatas fritas para intentar cuando tenga hambre pues comer un poquito para Hola, 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 hola. Aquí tenemos los hijos para Navidad. Ahora yo voy a pasar a ver pistas de hielo. Ahí tenemos la pista de hielo. Bueno, Valhara, ya pasamos al paseo de la Navidad. ¡Para adelante! Aquí estamos en el parque mágico de la Navidad, en el Torrejón del Norte, el parque temático de Navidad más grande de Europa. Aquí tenemos todos los renos. Todos los renos. ¡Vamos! 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 Poblado Ahora vamos a pasar al poblado Navidello ¡Vamos! Sigue para adelante Gracias. Gracias. Bueno, pues como podrán ver, aquí hay una hora de espera para visitar la casa de Papá Noel. Acá sí, la gente, paciencia, porque es una hora de espera. ¿Vale? Como pueden ver, hay una fila impresionante, así que a esperar. Bueno, continuamos. Ahora seguiremos para el poblado navideño. Aquí hemos encontrado una extracción de Noria, de río vivo, de árbol de navidad. Bueno, pues seguimos para adelante. Gracias. 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 Gracias.